El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, el frente número 40 se extiende con características cálidas sobre el noreste del país y norte del Golfo de México. La masa de aire frío que lo impulsó mantendrá los bancos de niebla sobre el noreste y oriente de la República, mientras que la entrada de humedad del Océano Pacífico, en combinación con un canal de baja presión en el sureste del país, provocarán lluvias con intervalos de chubascos acompañadas de actividad eléctrica en los estados del centro, oriente y sureste del territorio nacional. ¡Gracias!